Luego de una dura batalla campal, Karim Barreiro se adjudicó el título de bicampeona de Calle 7. Hoy le toca el turno a los hombres. Mario y Alex se enfrentarán para luchar por sus sueños. ¿Quién será el ganador? Véalo a las 17 horas con 25 minutos por TC Mi Canal. La segunda temporada logra lo dicho, lo hablado.